¿Quieres construir el mejor coche de Fortnite que pueda girar? En este vídeo te lo voy a enseñar de una manera muy sencilla. Primero, lo de siempre, cimiento dinámico, una media pared del castillo. Lo puedes hacer desde el suelo, no hay ningún problema. Dos esquinas del castillo colocadas, una un poco fuera, la otra igual y la tercera en el medio. Ahí estaría perfecto. Después, dos paredes amarillas, en el centro también. Otras dos esquinas del castillo justo encima. Dos barandillas ornamentadas, una encima de la otra. Un suelo del castillo en la parte de arriba del todo y en el medio. Dos propulsores pequeños, arriba también. Y por supuesto, dos interruptores en el centro. Ahí estaría. Ahora, con el pico, romper estas paredes y caería justo ahí. Es muy importante que uséis estas paredes, no uséis otras, porque si no, rompéis completamente la estructura. Y como veis, ya funcionan nuestros interruptores y así podríamos girar totalmente el vehículo. Lo siguiente sería colocar las ruedas. Ruedas grandes y por último, el propulsor con su interruptor. Y ya tendríamos nuestro vehículo motorizado y que se pueda girar. Vamos a activarlo a ver qué tal funciona. Giremos para la izquierda, quitamos, giremos para la derecha. Como veis, funciona increíblemente bien. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un bebé.